Olga Sánchez propuso a sus colegas desacreditar los testimonios de las víctimas supuestas, dijo así, muy claro, de la francesa Florence Cassez, por considerar que incurrieron en contradicciones que les quitan todo valor probatorio. La Suprema Corte debe pronunciarse este miércoles sobre una propuesta de anulación de la condena de 60 años de prisión para la francesa por secuestro, así como sobre el reenvío del caso ante una corte de apelación. La juez Olga, que lleva el caso, presentará esta propuesta argumentando las irregularidades constatadas en el proceso desde que la francesa fue detenida por la policía en aquel tiempo. La primera sala examinará recurso presentado por Florence, condenada a 60 años, alega ser inocente y se cumplió en diciembre el séptimo año de detención en México, donde fue condenada por cuatro secuestros de los que su exnovio mexicano, Israel Vallarta, se declaró culpable. Y no ha sido procesado. Eso es lo increíblemente paradójico. Pues que es que ya sabemos todos que era una consigna presidencial, que el señor quiso echarse a la bolsa a todos aquellos que dijeron que el secuestro es uno de los crímenes más abominables que teníamos en este país. Yo no sé de leyes, pero no sé si desecharse a lo correcto. ¿Qué no se pueden revisar y ver la validez en lugar de decir no vale ni ya? No, pero creo que el término que se pide es eliminarla. Y que ya no valgan. Que ya no valgan. No ponen la alternativa de revisión, no. Quitarla definitivamente del juicio. Y por ahí debe estar la noticia de que la PGR se desdice de las acusaciones contra los generales. Eso va a ser más adelantito porque es harina de otro costal. Y está tan impactante como el asunto de la Florence Cassez. Porque igual ridículo vamos a hacer cuando se revise ese asunto de los militares. Pero dentro del caso de Florence había testimonios de personas que a mí sí me merecen respeto. Gente normal que sufrió el secuestro. Pero hubo contradicción. Por eso, que los revisen. No estoy diciendo, pero de que pasen de revisarlos. Allá no valen. Bueno, entonces, que castiguen al que hizo más su trabajo levantando los testimonios. Pero no solo hubo contradicciones, hubo rectificaciones de declaración. Entre ellos el de un chamaco. Que de pronto recuerda que la señora que iba enmascarada a darle comida, algo por el estilo. No recuerdo bien la declaración de él, pero recuerda de pronto el color de los ojos de la señora. No hombre, el que dice aquí me pusieron una inyección. Y luego cuando examinaron el asunto era un lunar. Sí, básicamente el de uno de nombre Ezequiel, que dijo una cosa y después se desdijo, pero todo lo contrario. Entonces, sobre todo el de él, porque además al parecer fue presionado para que dijera, sí, ella sí. Bueno, pues lo que decía Mario Méndez Acosta hace rato. En un hecho sin precedente, la Procuraduría General de la República reconoció ante un juez federal que no tiene pruebas que confirmen declaraciones de testigos protegidos que incriminan al general Tomás Ángeles de Aguajare de proteger a los Beltrán Leiva. Está peor que el Michoacanazo esto. Sí. Está peor que la Lore. Está peor que Florence. Y mira, no es por nada, pero aquí fue el único lugar donde eso se dijo con claridad desde el primer día. Todos los demás dijeron, ah, qué bueno que los agarraron. Bueno, pero si tienes razón. A propósito, que averigüen a quién benefició esas acusaciones, a quién protegía el ponerlos en ridículo y en entredicho, a quién beneficiaba esta acción que más que policiaca es política. Política para desacreditar a un ala del gobierno, del ejército, que no era vista con simpatía por el panismo. Bueno, se supone que Aguajare participó en algunas reuniones con el ahora presidente y en esas reuniones él se lanzó contra el proyecto, bueno, contra la guerra, contra el narcotráfico. Y resulta muy curioso que después de su detención no haya habido mandos militares que le expresaran la menor solidaridad o por lo menos que dijeran bájenle en la prensa al asunto porque están lesionando al ejército. O sea, como que a las Fuerzas Armadas les valió un soberano cacahuate. ¿Quién sabe? Son muy discretos, no lo hacen abiertamente, pero evidentemente despertó una indignación muy grande entre militares de muchos niveles. Yo tengo información que no fue así, ¿eh? Yo oí de uno que decía, no, no puedes seguir así, tenemos que poner un alto. Hay una disciplina entre ellos que les impide levantar la voz aunque vean que la acción es indebida. Bueno, pues ahí está el ridículo otra vez. ¿Qué consecuencias puede tener para quien estaba en la Procuraduría General de la República en el momento en que enderezaron acciones contra ellos? ¿Qué responsabilidad cabe en ellos? No habrá consecuencia porque recuerda que fue la misma persona que inventó el Michoacanazo. Marisela. Pero ya es otro gobierno. Sí, pero igual, este gobierno ha estado anunciando medidas punitivas, ha estado anunciando... No, pero esto rebasa lo del Michoacanazo. Mira, en el Michoacanazo incluso dijeron, oigan, no los soltamos porque sean inocentes, sino porque no les pudimos comprobar su mala actuación. No, no, esto rebasa todo lo habido y por haber, no tiene paralelepípedo, como decía mi amigo. Es que, ¿cómo explicas esto? Alguien de tal prestigio, que además no tenía ninguna manifestación externa de riqueza. Si tú dijeras, bueno, es que tenían mansiones y vivían como potentados, no. Tenían donaciones. No, no las temen. Entonces, escapan de toda sospecha, obvia. No, no, no. No, no, esto de veras es inaudito. Queda dentro de nuestra historia como una de las manchas más difíciles de quitar de nuestras autoridades en función. Y lo que no me explico es por qué no están en libertad ya. Pues porque todavía hay una serie de procedimientos para que después, al ir saliendo, no los agarren y los vuelvan a meter, Mario. Esa es la única razón. Gracias. Gracias. Gracias.